Bienvenidos a todas las chicas que estamos pasando por esta etapa que es la perimenopausia, premenopausia o el climaterio. Hoy quiero platicar con ustedes un tema muy interesante que a muchas de ustedes, incluyéndome, hemos padecido en esta etapa que es problemas de la piel en general en cuanto a este síntoma que es bastante común en esta etapa. Así que acompáñenme hasta el final del video para que platiquemos, tengamos una plática acerca de este síntoma bastante común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy bonito día. Muchas gracias por acompañarme y dedicándole todo su tiempo. El día de hoy quiero platicar con ustedes y tocar un tema que me han hecho recurrentemente preguntas y me han comentado ustedes que están pasando por esta etapa que es la perimenopausia, la premenopausia, el climaterio. Como sea que tú la conozcas, es la misma etapa, es el previo a llegar a la menopausia. Me incluyo, estoy todavía en la perimenopausia. Así que ese tema es referente acerca de un síntoma muy común que padecemos en la piel. No todas lo vamos a padecer, no todas lo vamos a vivir de la misma manera, ya que somos todas individuales, diferentes y aunque compartamos detalles del síntoma, cada quien lo va a vivir de su manera personal en cuanto a cuándo y cómo lo padezca. Al igual que en todos los videos les platico que si van llegando por primera vez a este canal por este video, les platico que tengo varios videos en el canal acerca de diferentes síntomas, todo lo que yo he sentido. Ahí les expreso cómo es de que lo he sentido y cómo es de que lo he tratado por si tienen algún interés en un síntoma en especial. Chequen mi canal, ahí van a encontrar diferentes videos porque luego me preguntan acerca de un síntoma y ya van a encontrar información acerca de él en videos que tengo en el canal. Y también les comento que no soy doctora, no tengo conocimiento médico, todo lo que les cuento aquí es mi historia, mi experiencia es meramente un tema personal que he estado viviendo, cómo lo he vivido, cómo lo he tratado y podremos platicar acerca de estos temas referentes a los síntomas. Así que para que tengan enteradas porque luego me ponen en los comentarios, doctora, me hacen como preguntas y yo no soy doctora. Yo lo que les pueda ayudar en cuanto a lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido en este proceso, con todo gusto se los puedo contestar si está en mí, pero que quede bien claro que no soy doctora. Todo lo que les platico aquí es mi historia, como les digo, es algo que yo he aprendido y que estoy sobrellevando a lo largo de estos años. Durante la premenopausia hay muchos síntomas muy comunes o los más conocidos, pero hay otros que no relacionamos con la premenopausia como tal y este es el tema de la piel. No relacionamos a veces lo que nos está pasando a nivel de piel, a nivel de en cuanto a sequedad, no solamente la piel, son también las mucosas, todo lo que son por ejemplo ojos, oído, nariz y también lo que es a nivel vaginal, por lo que no lo relacionamos. A veces creemos que nada más nos está pasando por algún motivo una cuestión ambiental o el jabón o algo que nos esté pasando. Y déjenme decirles que es un síntoma muy común. Yo comencé, bueno, ya les he platicado cómo comencé yo con estos síntomas, que es lo que yo presentaba y también tengo un vídeo en el canal donde les platico cuidados que yo hago y mis recomendaciones para el cuidado de la piel. Los voy a dejar en la descripción del vídeo, ahí pueden checar. Ahí les hago, sí, les comento que podrán utilizar para cuidarse su piel porque no solamente es externo, es también interno, todo en general. Este ciclo de la premenopausia, si bien es un cambio hormonal y es un proceso, hay muchas cosas que ya se van a quedar como tal, obviamente, porque la deficiencia de las hormonas femeninas, tanto el estrógeno como la progesterona, ya no vamos a tener esa cantidad que necesitamos para ciertas cosas, por lo que algunos cambios que presentemos ahorita ya se van a quedar como tal. Entonces hay que sustituir lo que nos haga falta mediante vitaminas, minerales, súper alimenticios, ejercicio, alimentación y muchas cosas que tenemos que hacer para sobrellevar estos síntomas. Uno de ellos es lo que es la sequedad a nivel piel y como les digo, la mucosa. Yo lo que presenté y por lo que comencé fue por resequedad. Como les platico en aquel vídeo, en mi cuero cabelludo, yo pensaba que era una caspa común, me ponía un champú y luego se me quitaba, dije, ah, me funcionó, pero luego regresaba y volví a utilizar el champú, pero no se me quitaba y luego cambiaba de champú. Así estaba, hasta que ya ubiqué y me di cuenta que mi resequedad era de nada más la mitad de mi cuero cabelludo. Esta parte, el lado izquierdo, era lo que siempre tenía mucha resequedad y mucha comezón y me escamaba mucho, este lado no era tanto, era muy ligero. Entonces dije, ¿cómo puedo tener una caspa o un hongo? Nada más la mitad de mi cabeza, la otra mitad no. Hasta que recordé que mi mamá padecía mucho de la famosa caspa, todo el tiempo tenía sobre sus hombros de la ropa muchísima caspa y practicando con mi doctora me dijo que era hormonal este tema de la resequedad, no era un hongo como yo lo trataba y pensaba que así era, con razón que ningún champú me funcionaba y con razón que era por temporadas. Me pasaba, era más común en mi premenstrual, de hecho sigue pasando así, en mi premenstrual es cuando tengo más resequedad en mi cuero cabelludo. Pero el nivel de la piel es en general, la resequedad ya es todos los días, claro que se intensifica en mi premenstrual, es cuando estoy todavía muchísimo más seca mi piel. No crean que nada más les platico lo que yo he vivido, también les platico lo que le pregunto a mi doctora y lo que yo investigo y checando diversos estudios. Siempre busco hacer estudios tanto de clínicas o de médicos que estén comentando algo respecto al estado de la piel durante la menopausia y todo lo que he investigado y he checado dicen que tiene que ver obviamente por los bajos niveles de hormonas, en este caso del estrógeno y que también nos afecta a nivel de la piel porque dejamos de producir colágeno que es lo que nos mantiene hidratados y elástica la piel, por lo que nos sentimos como más tirante la piel aparte de reseca, o sea como más rígida, no tan flexible en la piel. Entonces dejamos de tener suficiente colágeno que necesitamos. Ya no, aunque tomemos suficiente agua, no nos hidratamos igual por lo que hay que intensificar el consumo de agua, hidratarnos, no solamente hay que hidratar la piel en cuanto a productos, también hay que consumir e ingerir colágeno y suficiente agua. También mencionan que el estrés es un factor importante para que tengamos diferentes conflictos y problemas en la piel que también influye y el estrés va acompañado de la perimenopausia porque controlamos menos el nivel de estrés. Y en este artículo que estuve checando nos dice que la deficiencia de estrógenos causa problemas en la piel, que podemos tener piel seca, picor, acné durante la perimenopausia. Podemos también tener estrés que favorezca a que nuestra piel también padezca algunos síntomas de picor, de este salpullido, por ejemplo, y de ardor. Déjenles platico que yo ya les... O sea, en un video que les comenté cómo es que yo he estado padeciendo la sequedad en la piel, yo les platico ahí que a mí era en el cuero cabelludo y ciertas partes de, por ejemplo, mi nariz, mis oídos, que están bastante resecos. Y también lo que es alrededor de la comisura de la boca, también bastante seca en ciertos días. También los tobillos y mis... entre mis dedos también tengo bastante resequedad en mi premenstrual. Esto es porque creo que tengo que humectarlos más. Siempre me he humectado, siempre he sido de piel seca toda mi vida y ahorita soy de extremadamente todavía más seca. Entonces, las manos todo el tiempo me las estoy humectando, pero los pies los olvido. Sí los humecto, pero casi siempre es por la mañana y por la noche. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es que humectarla también durante el día. O ante el día también me lo estoy poniendo cremas hidratantes, sobre todo que tengan colágeno para esta resequedad. Y, o sea, una de ustedes me han comentado en videos anteriores que han tenido enrojecimientos en la piel. Yo también les comenté que yo lo padecí hace... casi en un principio, hace como unos... dentro de como unos 5 años comencé con lo que era todo a mi... mi cara con enrojecimientos. Muchísima comezón, lo que era que el cuello, yo decía que era pues por el factor del sudor y que me causaba mucha irritación mi pH. Pero coincidía en mi premenstrual, que yo pude atraer toda la cara roja bastante irritada con mucha comezón. Mi doctora en aquella ocasión me dijo que esto era por el cortisol, que estaba elevado, que estaba descontrolado. Entonces, pues me dio medicamento para esto y se me controló, se me aminoró bastante. Ya solamente me parecía lo que es aquella sin enrojecimiento, un poquito por acá, pero ya muy controlado. Y ustedes me comentan que muchas tienen como ardor lo que son los pies, las plantas de los pies que no aguantan el ardor, o que muchísima comezón en la piel, mucha comezón. Y déjenme decirles que yo ya tengo, yo creo que ya tres meses que comencé con este síntoma de comezón. Yo, este, ahorita yo tengo comezón y si me rasco, me da más comezón. Pero era leve y no lo atribuía a esto, pensaba que me picó algo, me irritó algo, a lo mejor algo me causó, sí, me molestó, me irritó. A lo mejor la ropa que me puse me irritaba, cuando era ropa que nunca antes me irritaba. Y ahorita me fijé ya los dos meses anteriores, que igual en el premenstrual y durante, estoy arreglando todo este semana que digamos que previo y lo que estoy durando, que estoy menstruando y que ya se me, que ya esté en los últimos días, tengo bastante comezón. Yo ya decía, me picó algo, me picó un mosquito, me picó algo y mucha comezón, pero luego es por acá, luego es por acá, luego a veces estoy acá rascándome, luego a veces es para así. Y yo no le pude atención hasta que dije, a ver, a ver, creo que me está dando comezón por, no tengo nada que me picara, me observo y no tengo enroquecimiento, no tengo ardor como tal, pero sí tengo esa picazón, esas ganas de rascarme. Es una comezón, ¿cómo les explicaré? Porque a veces hay comezón que te rascas y sientes como la cosquilleo, como el, hasta rico, ¿sí? Pero no, es una comezón seca que, que, que dices, o sea, que, que como duele, ajá, que duele, que no, que no quieres seguirte rascando porque te, te duele. Contrario a cuando te estás rascando algo que te picó, que dices, ay, ya te siento rico, le está rascando porque como que es, me, sí, me, me alivia. Esta picazón no es, es como duele, como que molesta, como que tienes la piel muy sensible, entonces, mejor lo que hago es que me estoy poniendo crema para no sentir ese, esa malestar. Es lo que estaba sintiendo. En los últimos, eh, no estoy segura si tengo más tiempo porque no le ponía atención, pero ya seguros tres meses en que me está pasando eso, ya hasta parece, parece como que, ya de repente digo, ay, caray, este, me irrita, me molesta, eh, algo que antes no me molestaba. Ahorita sí ya como que busco como que menos, no sé, ciertos tejidos porque siento como que ese malestar. Esto me ha estado pasando ya, este, recientemente, anteriormente no. Ya tengo un video donde les platico cómo es que yo padecía lo que es la sequedad. Sí se me incrementó la sequedad a nivel en los, este, las mucosas, los ojos. Tengo mucha comezón también en lo que es en las mucosas de la nariz. Ya mi doctora me dio un medicamento para esto, mi doctora homeopata, porque, pues, tengo alergias, tengo rinitis. Entonces, eh, antes era por tiempo, ¿verdad? Sobre todo el tiempo tengo esa resequedad. Eh, se me hace esa costrita, una costra. Antes nada más era aquí en mis oídos, que yo me quito las costras. Sobre todo ya saben, se me hace una costra en lo que es así mi nariz. Los ojos mucha sequedad. Y a nivel, pues, vaginal también ya tengo, ya, ya ahora sí noto más esa sequedad. Ya la he notado. Ha disminuido mucho mi flujo, mi flujo. Entonces, ya estoy todavía también más seca de, en ese sentido. Algo que también es muy común en esta época es el acné. Yo actualmente todavía lo padezco, pero ya es muy poco. Que siempre es alrededor de mi boca. De hecho, desde que estaba en la adolescencia, yo padecí acné y era en mi nariz. Y lo que era primero de la boca era todo donde yo padecí acné. Padecí muy poco acné, de hecho. No sé si por mi piel tan seca que siempre fui y padecí muy poco acné. Y actualmente comencé igual como adolescente. Pero ahora sí la presentaba a veces por aquí. Presenté acné por acá. Y aquí, lo que es aquí la barbilla. Cosa que, de hecho, estoy padeciendo más acné ahorita que cuando era mi adolescencia. Y digo, bueno, cosas de las hormonas, ¿verdad? Entonces, esto es muy común que tengamos brotes de acné. Que también tengamos brotes de manchas. Por eso es de que a esta edad empiezan a presentarse las manchas en cuanto a las manos. Procuren utilizar un filtro solar, cremas con filtro. Y, pues sobre todo, cremas bastante hidratadas, hidratantes que tengan colágeno o vitamina E. Ya les digo que tengo un video donde les recomiendo muchas cosas. Quiero actualizarlo porque ya he estado checando y buscando qué más nos podría ayudar para este problema de la piel. Y, pues siempre lo más que le van a recomendar a todos los doctores es estar bien hidratada. Tomar mucha agua. Aunque no tengan sed, acostumen a tomar en traguito durante todo el día. Traigan con ustedes su vaso, su botella, para que estén tomando en traguito durante todo el día. Ahorita, pues hace mucho calor. Y, pues es común que tomemos. Pero a veces cuando no es tanto calor, no lo tomamos hasta que sentimos sed. Cuando acostumbramos a tomar más agua, les digo, en pequeñas cantidades, nos va a funcionar mucho, nos va a servir. Pues como les decía en un principio del video, a veces no asociamos estos síntomas a la premenopausia. Creemos que es por otra cosa, pero déjenme decirles que es bastante común. Si tienen mucha picazón, enrojecimiento, chequen cómo está su cortisol. Porque es muy común que se descontrole en esta etapa. Y luego el estrés, como nos estresamos, entonces el cortisol se eleva y tenemos mucho cortisol produciendo. Por lo que se presentan, es muy común los enrojecimientos y el ardor. También el ardor en cuanto a manos y pies. Yo no lo he sentido afortunadamente, pero sí tengo muchas a quedar en los pies. El ardor no. Pero sí he sentido que más fácilmente se me agrietan, se me escaman, como antes no sucedía. Entonces sí, ya estoy teniendo en eso prevención y cuidado por este tema. Pues creo que ya es todo lo que les quería comentar. Y platíquenme ustedes cómo están viviendo esta etapa. Cómo la están padeciendo en cuanto a nivel de piel, a nivel de sequedad. No solamente de piel, sino todas las mucosas. Qué les ha recomendado su médico, qué les funciona, qué están haciendo por tratarse. Recuerden que no es bueno automedicarse. Hay que ir con nuestro doctor, tener un diagnóstico y estar certeros que nos está pasando esto por este proceso. Tal vez sea otra cosa. Nosotros no estamos atendiéndonos a tiempo, así que siempre chequense y no se automediquen. Sí, bueno, seguí los consejos, pero también hay que tener, pues obviamente, un diagnóstico. Porque a lo mejor no nos funciona porque no tenemos lo mismo que tiene esta persona que está tomando este caso, este medicamento. Chequen mi video que les digo que es donde les recomiendo qué hacer para la piel seca. Se los dejo en la descripción del video. Está el video, el título y luego dice ahí en pequeñas letras más. Ahí le presionamos, me dice más. Y se va a desplegar una información. Ahí siempre les dejo videos interesantes que les puedan llamar la atención para que sigan viendo. Si no, igual, véanse a mi canal y busquen cuidados para la piel seca en la premenopausia. Ahí les tengo unas recomendaciones. Y espero pronto actualizarlo porque he encontrado otras cosas que funcionan bastante bien, que me han funcionado a mí y que he estado investigando, que nos pueden funcionar para que nos sentamos mejor en esta etapa. Y escríbanme, por favor. Y saben que me encanta que me escriban. Siempre me gusta leerlas. Siempre les contesto. Ya tendrán su respuesta en la noche. A todas les contesto, aunque sea un comentario breve, pero me gusta leerlas. Y aparte también porque ayudamos a las demás. ¿Alguien tiene una duda o algo? Y a lo mejor en tu comentario va a encontrar respuesta a lo que se quiere, a lo que se está preguntando y apoyo. Porque nosotras mismas nos podemos seguir apoyando y ser empáticas y compartir que es lo que nos funciona. Muchos de ustedes no comentan. Yo ya comentan más que antes, pero por favor, pues no nos conocemos más que por el nombre o el comentario. Que no les dé miedo comentar lo que sea que les esté pasando. Coméntenlo y también si tienen sugerencias, háganlas por favor. Todo ayuda. Así que las leo. Y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, ya cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.